Siempre es muy importante poner un poquito más de lo normal, un poquito más lleno del máximo para que cuando arranque el motor, como no se ha cambiado los filtros, los filtros se están llenos de aceite, entonces no hay ningún problema. Ahora para poner esto se presiona y luego ajustas la varilla para que pueda, digamos, el rector de comprimirse y queda algo, ¿de acuerdo? Allí no sale, porque a veces cometemos el error solamente, lo presionamos acá y no lo ajustamos la varilla, entonces cuando empieza a trabajar, la misma compresión del motor hace que, o la turbulencia internamente que genera el trabajo, el aceite, una bomba, eso es lo que lo bota, igualmente acá. Este tapón de este mantres, como podemos observar, hay un perno y eso se ajusta para que pueda agarrar ajuste, normalmente no se deja disuelto, se debe ajustar para que pueda obviamente expandirse internamente el jefe, el caucho y esto queda con presión, ¿no? Y ahí no sale para nada. Así que hay que tener cuidado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!